como están amigos en este corto vídeo les voy a compartir la introducción de la canción con la tierra encima de el charrito negro muy bien esta introducción es bastante sencilla para empezar vamos a poner el piano en modo acordeón Música Música Muy bien, pasamos el piano a modo trompeta y continuamos haciendo esto. Música 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 Y finalizamos con un acordeón haciendo más o menos esto. Música 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 Música